La clase pasada comenzamos a ver qué es una colección, las operaciones principales que hay para colecciones. Esta es una jerarquía de interfaces. Entonces, todas son interfaces. Y vamos a trabajar el día de hoy con lo que son listas en general y ver las operaciones de listas. Lo que vamos a realizar, pues vamos a empezar a trabajar con colecciones de objetos. Bueno, en general, para la interfase colección, toda la interfase colección, vean esta interfase colección, es como la interfase principal está hasta la cabeza de todas las interfaces. Entonces, aquí hay una jerarquía de herencia de interfaces, ¿ok? Entonces, en esta interfase colección están definidos estos métodos que son para que sean implementados. Size, que me devuelve el tamaño. Este de is empty, es para saber si está vacía una colección. Contains, me devuelve true. Si el objeto que yo estoy pasando como elemento se encuentra dentro de la colección, este art, art que lo usamos la clase pasada, de hecho devuelve un boleano, que es un verificador de si pudimos añadir un objeto. El remove también es para eliminar elementos de una colección. Vean cómo en todos los casos son objetos, ¿ok? Aquí son colecciones y ya están orientadas a que se manejen en objetos. Y por supuesto la interfase iterador. Les recuerdo que esta interfase iterador está separada, ¿sí? Está separada, es otra interfase. Entonces, esta interfase es una, tiene una relación de implementación, ¿sí? Todas las colecciones son iterables, todas las colecciones. Y entonces este es un tipo iterador. Iterable es que hace que los objetos o las colecciones sean iterables y este es de tipo iterador. Por tal motivo, pues vamos a trabajar con el iterador. Una colección es iterable y se va a definir a partir pues de una interfase iterador. Aquí no vamos a usar ya tanto, bueno, podemos usar un cicloform, no hay problema, ¿no? Pero en esta interfase iterador tenemos estos métodos hasnext. Hasnext es un método que me permite saber si esa colección tiene algún elemento, ¿sí? El hasnext va a devolver un true si hay algo en esa colección. Y el next lo toma, ¿ok? Aquí sí es muy importante que quede bien claro la diferencia entre hasnext y next. En una colección, imagínense una colección como una tabla, que no se ve, pero es una tabla que tiene elementos. Esta es la colección, ¿no? Entonces el hasnext averigua que tiene elementos. Hasnext simplemente averigua, ¿hay algo aquí? Sí. Si hay algo, no hace nada con ello. O sea, solamente dice sí o no. True o false. Mientras que next, next, el método next toma el objeto, ¿sí? Este next va a tomarme el objeto. El objeto completo. Ya lo refiero, ¿ok? Y el remove, pues solamente va a devolver, va a hacer una eliminación de un elemento. Remove en donde está el next, imagínense que hay un apuntador, ¿sí? Entonces donde está el next va a eliminar. Aquí está un ejemplo. Cualquier colección cualquiera es iterable. Entonces, para iterar sobre una colección, debo declarar un objeto de tipo iterador. Eso es lo primero. Este se puede llamar como ustedes quieran, pero debe ser de tipo iterador. Y este se asocia con la colección punto iterador. O sea, con eso se obtiene el iterador. Y vean, este while solamente averigua si hay uno siguiente. Si hay siguiente. Si hay siguiente. Y con iterador. Y con iter next, estoy obteniendo el objeto que está en esa posición. Entonces, después de que yo recorro toda la colección, pues este iter se quedó hasta abajo, ¿sí? O sea, hasta el final y donde ya no hay nada, de hecho. Porque termina cuando este es falso. Entonces, este, bueno, este iterador es muy útil. Es muy bueno para que hagamos recorridos, búsquedas. Es polimórfico porque va a funcionar para todas las colecciones. O sea, todas las colecciones son iteradas. Entonces, vamos a trabajar con listas y listas de objetos, ¿no? Para poder trabajar con listas, recuerden que list es una interfase. Entonces, nosotros nos tenemos que ir hacia abajo y mirar las clases de implementación. Entonces, las listas, pues son los recursos que más empleamos en programación. Son de los más sencillos. Y además me permiten estar añadiendo, añadiendo elementos. Yo puedo hacer muchas cosas con las listas. Nosotros vamos a hacer cosas muy sencillas, pero podemos hacer un reacomodo, podemos hacer, este, la inserción en medio de dos elementos. O sea, tenemos muchas operaciones muy útiles. En general, sí, en general, para acceder a elementos de una lista está el get. Get con una posición porque las listas, los elementos en una lista también tienen posición. Aunque sea linked list, hay una posición. Si es un array list, también hay una posición, por supuesto. Y el set. Y el set. Este es como un genérico. Esta T es como un tito. ¿Viste? Entonces, el set permite que en una posición dada ustedes establezcan un objeto. Que digan, en esta posición está tal objeto. Y recuerden que aquí son objetos. Ya no vamos a pensar tanto en primitivos, ¿ok? Vamos a pensar en objetos. Porque esa es la... La idea de las colecciones es eso, ¿ok? Y trabajen con objetos. Bueno, pues, en el teatro de la lista, si yo meto un objeto en un lugar que ya está ocupado, ¿se recorre o se sobrescribe? No, se sobrescribe. Sí, sí, sí. Se reasigna, pues. Es como lo que está... O sea, si te hace caso, ¿no? Sí. Y las listas, por ejemplo, no tienen el manejo de un único, ¿no? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, hay unas tablas especiales en donde hay una clave y la clave es única. La clave es como un conjunto, ¿no? Pero ya veremos. Esos ejemplos son muy bonitos porque en programación hay muchos casos en donde ustedes requieren asociar a un objeto una clave única. Entonces, hay una estructura de datos muy buena para eso. Bueno, tenemos los dos tipos que son ArrayList y LinkedList, ¿ok? Por ahora vamos a trabajar con cualquiera de las dos. Vamos a hacer el mismo ejemplo porque las dos nos hacen... nos dan las mismas opciones. Entonces, sin embargo, ¿qué diferencia hay? En el ArrayList, hagan de cuenta que están usando un ArrayList, pero es un ArrayList dinámico. Esa es la diferencia que tiene. Y el LinkedList, esta es la estructura lineal. Entonces, ustedes, conforme le van añadiendo, pues ahí se van insertando. En cualquiera de los dos, ustedes tienen la opción de insertar en medio o de insertar al final, según en donde deseen. Pero vamos a trabajarlo ahorita así en un orden casi casi secuencial y que ahí vemos otras opciones que nosotros necesitamos trabajar. Entonces, para este primer ejemplo, vamos a trabajar con ArrayList. Y este ArrayList, vamos a hacer un ArrayList de carros. Yo supongo que sí saben mucho de carros. Y recuerden la declaración. Esta declaración ya hicimos un pequeñito ejemplo en la última clase. Entonces, vamos a hacer una colección que se va a llamar carros. La creo como una ArrayList y vean los tipiados. Los tipiados siempre van como entre estos símbolos de mayor que y menor que. En el caso de una screen, casi no hay necesidad de ver el tipiado de la declaración. Entonces, si yo la pongo aquí, podría omitirla acá. Porque es como el tipo genérico más utilizado. Pero, nosotros vamos a trabajar con objetos. Y no que un string no sea un objeto, pero vamos a hacer objetos un poquito más interesantes. Entonces, vamos a hacer este primer ejemplo. Para leer algún objeto en una posición, recuerden, es al get. El get que hace, me devuelve el objeto que está en esa posición. Aquí puede ser, supongamos que ya tenemos cinco carros. Si yo pongo el cuatro, me va a devolver el objeto que está asignado en esa posición. Y también con esto, esto que está aquí es un número. Es un posiciones en la lista. Y estas remociones, mucho más segura, a que hagan un remove según hayan encontrado con un next. ¿Ok? Y luego, bueno, pues esto si quieres hacer toda la lista, también puedes, ¿no? Conectir, borrar toda la lista. Oye, vamos a hacer este ejemplo. Que es el new Java Project. Proyecto 19. Ahí está. Proyecto 19, nada más. Entonces, este proyecto 19, vamos a hacerle un paquetito, nada más. Este paquete, le vamos a poner, carros. Y aquí, hacemos una clase nueva. Le vamos a poner a este arreglo. Carro. Bueno, yo no sé si aquí se acostumbra más decir carros móviles, pero son carros. Bien. En este arreglo de carros, ¿qué vamos a hacer? Pues es un array list muy sencillo. No vamos a hacer un array list. Este es un array list de cadena. ¿Ok? Entonces, para este array list de cadena, fíjense, yo lo puedo declarar de tipo lista. ¿Así? Y le voy a poner, pues que va a tener una lista de cadenas. Fíjense, yo específico con el string. El tipo. Podría tener una lista de dobles, de enteros, de lo que yo necesito. Entonces, vamos a poner aquí, que se va a llamar mis carros. O mis carros de sueño, ¿no? Le vamos a poner en el new la forma como vamos a instruir. Entonces, ahora sí es una clase. Y le ponemos aquí, array list. Y, fíjense, si yo pongo de esta manera, obviamente tengo que meter todos los imports, que son los requeridos, siempre de Java útil. Cuando ustedes estén trabajando con colecciones, son de Java útil. ¿Ok? El array list de Java útil. Entonces, ¿tienen ustedes la opción de manejar la definición de la colección? Esta es una colección de cadenas de esta forma. Si se fijan, solamente tienen aquí unos warnings. Cuando les dice que añadan los argumentos a buy list, esto depende principalmente de la versión de Java útil en la que estén compilando. Las versiones más recientes luego les marcan un warning cuando han tipeado doblemente. Entonces, aquí recuerden que estoy usando yo una 1.8, creo que es. Y, pues ya, ahí está. Ahora, este de mis carros, como todavía no le hemos hecho nada, por eso está en la maridita. ¿Ok? Entonces, esta es la declaración de una colección. Y en colecciones vamos a tener eso, entre el mayor que y menor que. Ahora, lo más sencillo es hacer esto. Mi carro. Vean, este as es para añadir. Dice que este es el método que les permite añadir lo que ustedes necesiten. Entonces, vamos a poner aquí algunos carros. Bueno, no es que se han hecho, son solamente algún hombrecito de carro, ¿no? Y le ponemos un marca, ¿no? No recuerdo si es marca o es un modelo. Marta. Marta, ah. Gracias. Y si uno pone aquí, en este punto. Ah. Si ustedes ponen aquí un cerrar y este también les marca, ¿no? ¿O no? Bueno, pues, pueden añadir los carros que ustedes quieran, ¿eh? No, solamente es imaginario. Y voy a poner aquí un... ¿Cómo se vea nada? Ahí está. Listo. Entonces, simplemente estamos añadiendo elementos. Fíjense. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir esta lista. Recuerden que las listas no son como los arreglos. Cuando ustedes hacen un arreglo y quieren imprimir, hay que hacer un ciclo y hay que hacer un ciclo. Entonces, aquí, tampoco con que ustedes pongan el sistema, out, print, night, y dentro ponen un carro. Ya, o sea, con eso se los va a imprimir. Tiene un formato como preestablecido para la empresa si les sacan unos corchetes cuadrados y con eso se los va a imprimir, ¿no? Entonces, vean, ahí están. Si ustedes imprimen lo que sea que hayan puesto en su arreglo y va a salir entre unos corchetes. Sí, fíjense. Y en lugar de un array list, ustedes usarán una linked list. Este funcionamiento es el mismo. Nada más que, obviamente, hay que hacer el import de la linked list. Ya estamos usando el array list. Y es igualito. En esa parte no hay variación. Es una linked list y una array list. Son clases implementables de la interfaz en línea. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le digo, a ver, quiero sacar los datos de alguna posición en particular? Entonces, vean, voy a poner aquí un sistema offline, mis carros, mis carros, punto, y con el get, les pongo yo, por ejemplo, el dos. ¿Cuál es el dos? Lo podemos ejecutar y vemos, o sea, me va a sacar primero el que ocupa toda la lista completita que empiece en cero, uno, dos y tres. Y el Ferrari es el dos, ¿sí? Si yo pongo el cero, pues igual me va a imprimir en la primera posición. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si yo intento imprimir alguno que está fuera del rango, pues ya, también va a ser un error. Porque no se puede acceder a objetos que están afuera de un rango. Ahí está, ¿sí? Este es el tipo de error que ustedes obtienen igual cuando trabajan con arreglos y están accediendo a alguna posición que no está en su colección, ¿ok? Entonces, el index out of bound exception. Entonces, bueno, eso es solo para obtener valores. ¿Qué pasa si yo aquí hago una cosa como remove, ¿no? Vamos a ponerle mis carros, punto, y vamos a buscar los métodos que tenemos. Tengo el cero, por ejemplo, el iterador. Tengo el remove. Vamos a suponer que yo quiero eliminar el cero, ¿no? Entonces, si elimino el cero, pues obviamente ya no va a haber. Ya no debería de aparecer el Volvo después de haber eliminado el cero. Vean. Nada más. Imprimo después de. Imprimo antes y después de. Y probamos qué es lo que hace el remove para que vean las operaciones. ¿Sí? Ahí está. Pues yo pongo, vuelvo más a Ferrari y pues ya quité el cero. Yo puedo quitar cualquiera de los que están dentro de los índices que se están manejando. Si yo hago, por ejemplo, mis carros, puntos, set, vamos a probar el cero. Vean, tenemos el cero, uno, vamos a poner en el uno un valor distinto que sea, no sé, una, un bolsito. Aquí ya está mejor. Bueno, cuando hacemos un set, ¿qué sucederá en nuestra colección? Entonces, lo ejecutamos y vemos el resultado. Cuando hago un set, ni recorre, ni inserta, reasigna, ¿sí? Teníamos un más, ahora tenemos un bolsito. Eso es lo que hizo, ¿no? Esos son los métodos que nosotros tenemos aquí. Ahora, para hacer uso de un iterador. Vamos a hacer uso de este iterador. Voy a regresar esto a un ArrayList para que lo estemos manejando como pusimos el nombre del proyecto. Este es un ArrayList. ¿Ok? ArrayList. Entonces, ahí es. Aquí no voy a utilizar esta impresión de la colección completita, directa. Lo que voy a hacer uso es de esta interfase iterador. ¿Ok? La interfase iterador, también la debo de importar, viene de Java útil. Esta viene por separado. Recuerden, en esta colección, en realidad, pues no sé si está, ¿verdad? Mi carro punto iterator. Con esta declaración, yo estoy haciendo un iterador sobre mis carros. Ahora yo ya puedo recorrer esta colección de mis carros. Entonces, simplemente, lo que va a hacer esta colección es que, pues mientras haya algo, lo va a imprimir o lo va a ir sacando este iterador. Simple y sencillamente obtiene el objeto. Si lo ejecutamos, vean, la forma como imprimir, pues ahora sí es de acuerdo a como yo le haya puesto en el sistema, ¿no? Este es más o menos lo que sería como una equivalencia a hacer un ciclo ford para recorrer una colección con un iterador. Lo primero que vamos a hacer, como nosotros queremos trabajar realmente con colecciones de objetos, vamos a empezar a cambiar estos tipos, ¿ok? Aquí, como ven, está en un ciclo ford. En un ciclo ford ustedes pueden usar el método size para poder hacer el recorrido de a uno por uno. Y con este get di, obtienen cada posición. O sea, es la otra opción que tienen para imprimir. Pero este es un caso en el que ustedes quisieran de verdad simplemente recorrer toda la lista. Si solo quieren imprimir, pon el sistema y pasa la lista, ya imprimen, ¿ok? Entonces, vamos a modificar este ejemplo. Este ejemplo, primero vamos a hacer una clase cargo, ahora sí, más formalmente. En esta clase cargo, pues, y vamos a poner estos atributos, marca, modelo, puertas, descripción. Y a este le vamos a hacer su método constructor, sus getter, sus setter. Y si queremos, hacemos un método to stream para poder estar imprimiendo los objetos. De tal manera que sobre de este, sí, bueno, aquí está el método to stream que vamos a trabajar. Sobre de este, ya vamos a hacer el añadido de carros de uno por uno. Fíjense, tienen que hacer una construcción de objetos. Construcción de objetos. A mí sucesivamente, ¿no? Para poderlo, pues, trabajar ya en colección de objetos. Y vamos a empezar a hacer las operaciones, ¿ok? Aquí ya no nos vamos a quedar solo con añadir y listar, sino poder eliminar o buscar algún elemento. Eso es algo que nos va a ayudar bastante. Entonces, vean. Vamos a hacer primero la clase, esta clase carro. Vamos a traer los atributos. Y aquí mismo, en este mismo proyecto 19, voy a crear una nueva clase. Esta sí va a ser una clase de referencia, clase de definición. Esta se va a llamar carro. No le pongo método main. Y a esta clase carro, pues, ya, le pongo yo ahí los atributos. Son marca, modelo, puertas, descripción. Son buenos los atributos para los carros. Todos son, en este mismo, menos las puertas, ¿no? Sí varían los carros en el número de puertas, creo, ¿no? Ya digo, en mi acción. Entonces, aquí, con el show, generamos un método constructor. Y aquí, con el método constructor, tenemos marca, modelo, puertas y descripción. Ya que tenemos el método constructor, vamos a poner los métodos getter y setter. Selecciono todos. Y listo. Ahí están. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Ahora, voy a traerme el método toStream, este que tenemos aquí, que está bien bonito. Voy a generar un método toStream. Vean este método toStream tan particular que tenemos aquí. Igual podríamos hacer otro método toStream, este, tan solo haciendo un iterador, pero a mí se lo arreglamos. Es que este método toStream recibe una posición, vean, esta posición es como si quisiéramos manejar cada uno de los objetos por su posición. Entonces, si yo paso la posición de cada carro, pues aquí me va a imprimir específicamente el de cada uno. Aquí son características, el carro, la marca, el modelo, la descripción. Es solo para que ustedes tengan aquí, pues, una cosa un poquito más acomodada, ¿no? Con respecto a la impresión. ¿Te los dejo para que los copien? Por favor. Entonces, ahora vamos a manejar una colección de objetos de este tipo, tipo carro. Y en general, las colecciones así son. Vamos a estar manejando objetos un poquito más complejos con los que vamos a estar trabajando. Y de cada uno, precisamente por eso manejamos los getters y los setters, ¿no? Para que a través de esos getters y setters, pues, asignemos, oleamos valores. Entonces, ustedes pueden hacer sus métodos de impresión así, o sea, pueden hacerlos a mano, pueden hacerlos. Como ya tenemos este método autostring, ya tenemos toda la clase, ¿no? Esta es la clase, es la clase carro, completita. Este, tiene método constructor, getters y setters, que aquí no estarán, pero ahí está, y el método autostring. Entonces, vamos a hacer una modificación en nuestro programa principal. Y vean la forma, como está saliendo esta impresión, ¿no? Ahorita vamos a probar varias cosas con esta impresión. Hasta el asunto de imprimir una colección completita es siempre más sencilla, ¿no? Pero vamos a ver esta impresión. Y hay que añadir unos carros. Eso es lo único que necesitamos. Entonces, voy a copiar estas instancias de carros porque luego a mí, a mí no se me da tanto el conocimiento de carros, pero hay que, bueno. Vean, estando en el programa principal, que es este ejemplo, ¿no? Que tenemos de arreglo carros. Yo voy a quitar esto, todo esto. Bueno, lo quito, este, nada más le pusimos para hacer pruebas. Y ahora voy a instancias, objetos, para este, esta lista de carros, ¿no? Bueno, entonces, esta lista de carros se llama carros, 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 carros. Y ahora vamos a ir. Ah, ya, ya, ya sé qué cosa tengo mal. Perdón. ¿Qué tipo de objetos debe de ser la lista? Debe de ser una lista de tipo carro, ¿sí? Precisamente para eso hicimos la clase carro. ¿Por qué? Porque voy a poner objeto de esta clase. Esta es la principal diferente, ¿no? Aquí es una lista de objetos carros. En el caso anterior teníamos un string. Ahora vamos a hacer objetos. Vamos ahora a imprimir. Voy a imprimir exactamente como tenemos el ejercicio. Y después vamos a hacer aquí algunas modificaciones porque esta impresión, esta forma, vean, este es un ciclofor. Este ciclofor va a recorrer toda la colección de mis carros, ¿ok? Y básicamente lo que está haciendo es a través del tamaño de la colección, con el site, hagan de cuenta que hace lo mismo que el lente en los arreglos, ¿sí? Entonces, este ciclo es igualito que como hacíamos con los arreglos usando lente. Y con el sistema de string line, aquí ya no tengo que usar los corches, es ahora uso el get, i, ¿ok? Pero estamos pasando el true string. Ahora, este, esta i que lleva el true string, ¿es necesaria o está redundante? Bueno, es necesaria porque el método lo está pidiendo, pero ¿y si se lo quito? A ver, primero lo ejecutamos de que funcione, ¿no? Primero que nada. Es necesaria cuando está definida en la clase carro, por supuesto. Ahora ven, aquí ya no estamos usando el iterador, ¿no? Pero vamos a ejecutarlo. Y claro, sí funciona, ¿no? Debe de salirles ahí el carro con su posición y su dato. O sea, el carro, posición y su dato. El carro, ahí está, ¿no? Pero si yo voy a carro, con mi carro, le quito el... Y en alguna parte dentro lo uso, aquí nada más porque estoy diciendo el carro número... Este pues ya no... Ahí le quito la i, ¿no? Y aquí le quito esta i, nada más. Esto debe compilar y ejecutarse. Claro que ya no me va a decir qué posición tiene, ¿verdad? El pobrecito carro, pero... Fíjense. Carro número, ¿quién sabe? Y ahí vienen los datos. Marca, modelo, serie. Entonces, este método autostring es un método modificado. Este método autostring es un método modificado en el que se está pasando el valor de la i exclusivamente... ¿Cómo contó bien? Ajá. Para que haya una información de la posición. La posición no la conoce directamente el método autostring. Porque al método autostring solamente le llega un objeto de tipo carro y de ninguna manera él es consciente, este método, de qué posición tiene el carro. Entonces, esta i tiene una función de que si ustedes quieren hacer un método que incluya la posición que tiene, pues bueno, con esta i, ¿no? De qué otra manera se puede hacer eso, pues que imprimieron aquí la posición en la que va, ¿ok? Eso sí.